¡Hola! Hoy empieza la película Paranorman. Hoy la puedes ver y vean un adelantito con dulce azura. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde hay fantasmas? No veo fantasmas, Norman. Hola, chicos. Él es Norman, el nuevo personaje de la película Paranorman, que tiene un tono especial y puede ver y hablar fantasmas. ¿Cómo está quedando? No he escuchado eso antes. ¿Ves a ver gatos todo el tiempo? Entonces, ¿crees que nuestros amados, cuando pasan? ¿Crees que quedan alrededor de nosotros si tienen un negocio no terminado, como en el filme? Tal vez. Es decir, hay muy diferentes tomas en la vida, pero creo que todos llegamos de una cosa y luego, cuando pasamos, regresamos a eso. A Norman en la escuela lo acosan y se burlan de él por tener este don, ni su familia lo entiende, mucho menos su hermana. La más comprensiva es su madre, interpretada por Leslie Mann. Si eres madre, seguro te identificarás. Ella es una buena mamá. Creo que es diferente en que está permitiendo a su hijo ser quien él es. ¿Quieres jugar un hockey? No te puedes perder a Paranorman ese 17 de agosto. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Bye, Norman. Está muy bonita. Esa dices que tienes ganas de verla, ¿verdad? Yo quiero verla. ¿Sí quieres verla? Qué buena onda. ¿Qué pasa? ¡Gracias!